hola mi gente cómo están hoy vamos a repasar el proceso que yo tengo para el cuidado del cutis voy a enseñarles las cosas que yo hago primeramente vamos a comenzar con una ponchera tengo este es de vidrio y una tetera con agua caliente poner el agua caliente pongan a poquito a poco con cuidado para que se vaya ajustando el vidrio a la temperatura del agua caliente cuando se tapan la cabeza ve que como que se desarregla el pelo yo aprovecho hacer esto cuando me lavo la cabeza porque al sudar alrededor de la orilla del pelo y además el vapor de la cara que entra a la cara del agua caliente hace que los pelitos se pongan un poco desordenados pues yo como esto nada como una banda yo diría y me lo pongo alrededor de la cabeza y esto hace que los pelitos se mantengan donde tienen que estar entonces regresamos cogemos esa toalla y yo hago esto yo diría como dos minutos para que se me abran los poros y usualmente aprovecho a la misma vez y me despilo las cejas porque siento que al hacer este proceso con el vapor hace que los poros se relajen y cuando uno se va a despilar las cejas los vellitos o los pelitos salen más fácil y no duele tanto se relaja la piel se queda abierta no se pone tensa y permite despilarse con mucha para que tengan mejor idea de la distancia de la ponchera y la cara le ha ajustado un poco la cámara para que puedan ver entonces lo que van a hacer ponerse la toalla por encima de la cabeza y pueden hasta arrimar los codos en la mesa donde tienen la ponchera ponla ponganla así y así mismo encima de de la ponchera con el agua caliente entonces bajan la toalla y la toalla esta área aquí la toalla entonces va a cubrir el área alrededor de la ponchera y hasta pueden usar sus mismas manos para mantener la toalla estática en esa área entonces cuando ya haya pasado unos dos o tres minutos si lo desean hacer un poco más tiempo no hay problema lo pueden hacer uso este producto la noxema y es una crema limpiadora que remueve grasa sucio también ayuda para remover el maquillaje yo como un poquitito no mucho esta cantidad y la paso en la piel si ha aprovechado como hice yo hoy para despilarse las cejas este paso le ayudaría bastante a bajar un poco la irritación que uno tiene cuando termina de despilarse las cejas trate de hacer todo un paso tras el otro sin esperar mucho tiempo para que ayude a mantener la temperatura de la piel entonces ponemos la crema limpiadora hacia un lado tengo este cepillito que se ajusta y el manubrio o esta maquinita yo diría no manubrio vibra tiene dos opciones el cepillito lo pongo un poquito en el agua tibia la misma agua que usted para vaporizar la piel de la cara lo sacudo así un poquito para sacar el exceso y lo prendo y la vibración no sé si ustedes notan pero ya el agua comienza a caer entonces si notan está prendido la luz y así comienzo a masajear la piel de la cara entonces como los poros están abiertos este cepillito que no tiene los vamos a decir los pelos tan duros hacen una limpieza yo diría no total pero si ayuda a remover la piel muerta que se va acumulando día tras día por naturaleza del cuerpo y hasta previene la acumulación del sucio en ciertas áreas de la cara a donde se puede convertir en vez de ser espinas o granitos que sean taquitos los puntitos negros a mí me ocurren en la nariz y aquí en la frente porque acumulo tanta grasa en esa área entonces ya se apagó lo ponemos a un lado tiene su propio estante entonces coja la toalla humedézcalo un poquito no se necesita tanto y puede remover ya la crema limpiadora que se usó con la maquinita o con las manos no necesariamente tiene que usar la maquina entonces en este momento lo que hago pongo mi toalla hacia un lado uso este otro producto se llama Zetafil y no uso tanto un poquito nada más y es un producto perfecto para la piel sensible o reseca yo me reseco bastante en esta área aquí de la cara aunque me da mucha grasa por la nariz la zona T como dicen y aquí por la barbilla me ayuda bastante con el evitar la resequedad de la piel entonces ya este momento que ha usado ese producto o uno similar si desea no tiene que hacerlo exactamente así permite un momento que la piel se refresque entonces si tiene otra ponchera con agua perfecto si no puede ir a su baño y refrescarse la cara con agua fría no súper fría o helada si la tienen una ponchera la puede usar a temperatura ambiente o un poquito más fresca que eso y así los poros se cierran y no permite que las cosas que están en el ambiente se traspase a la piel primero y segundo que entre a los poros como están abiertos entonces con el setafil ya se ha secado un poco usted puede ir se lava un poco la cara y eso lo voy a hacer yo ahora vengo en un momentito entonces ya que se ha enjuagado la cara no tiene ya nada de los limpiadores ni la crema limpiadora ni el setafil vamos a humectar la piel para que evitar que se reseque y que mantenga la humedad natural después que uno se la limpia se sienta toda suave yo tengo esta crema que uso de Olay y es para la piel que tiene combinación reseca y grasosa no uso tanto un poquito en cada área de la cara y también yo uso otra de Olay para los ojos que ilumina dice que ilumina los ojos yo lo uso nada más porque así como me gusta tomar cuidado de la piel de la cara me gusta también también tomar cuidado de la piel que está alrededor del ojo los párpados tengo usándola ya como unos tres meses no se necesita no se necesita tanto fíjese es un poquito nada más y lo pongo en los párpados de arriba y abajo cerca de las pestañas pero como iba a decir tengo como unos tres no te empiezo casi como cinco meses usándola no he notado una diferencia intensa en el color como dice que ilumina para que aquí abajo no se vea como que tenga ojeras pero si he notado que la piel se ve como más juvenil yo diría como piel de bebé es perfecto pues ya esa es mi rutina eso es lo que hago también no se olviden de los labios usualmente me pongo vaselina o cualquier iba a decir lápiz labial pero no es lápiz labial es como vamos a decir como chapstick para mantener los labios humectados porque labios agretados es horrible se siente horrendo eso un par de cosas que quiero hablarles que tomen en cuenta primero pueden usar cualquier ponchera sea de cristal o plástico si usan de cristal con el agua tan caliente recuérdense de ponerle poquito a poco en la ponchera para evitar que sequillo se estraye y evitar el desastre segundo cuando haga el el proceso de la limpieza sentarse dentro de la o no es dentro de la ponchera porque uno está como por encimita trate de no durar mucho tiempo dentro de que se quite la toalla y salga del vapor a aplicarse los productos porque no sé si el término es correcto o si esta palabra otros países lo usan o que tan común sea pero he escuchado en mi país que dicen que la diferencia de temperatura causa como si fuese un shock como que la piel se pasma o el cuerpo se pasma y no no sería buena idea tener la piel de la cara cayéndose o como que haya sufrido algún daño cerebral por algo tan sencillo por querer mantener la piel bonita no no es necesario llegar a tanto extremo pero con cuidado se pueden hacer las cosas y adquirir los resultados que uno busca y otra cosa que quiero cubrir no les enseñe como despilarse porque puedo hacer otro video en referencia a eso pero brevemente cuando se vayan a despilar las cejas traten de despilar en la dirección que crece los pellitos los pellitos de las cejas porque si si vamos a decir el vellito crece hacia allá verdad esta es la punta y esta sería la raíz si crece así para allá y la arrancan en esta dirección para allá puede que con el tiempo haciéndolo de esa manera la raíz de donde crece los pelitos para las cejas se vaya como maltratando o dañándose entonces que ocurre en un tiempo futuro si desea dejarse crecer las cejas o si la quiere poner un poco más gruesa y las mejas un poquito finas que puede ocurrir los pellitos salen derecho hacia adelante o en la dirección opuesta en vez de ir en la forma natural que deben crecer las cejas entonces que ocurre las cejas se ven más gruesas menos femeninas y entonces es difícil reentrenar el cuerpo a que los pelitos crezcan como deben de ser y algunas veces no se puede lograr así que un par de puntos para que tomen en cuenta y si tienen algunas preguntas déjenla aquí abajo en la área de los comentarios hagan sus comentarios si necesitan que yo le aclare más información déjenme saber según este de revisar aquí abajo del video a donde está el título y debajo de ahí está como un área donde la descripción del video ahí yo voy a poner la información sobre los productos que usé y donde los puede conseguir y si Dios quiere pues nos veremos en otro video espero que esto le haya sido útil y no se olviden de suscribir o inscribirse a mi canal voy a hacer más videos sobre maquillaje o de el cuidado de la piel de cómo hacerse sus cejas o si tienen ideas que desean compartir conmigo para yo ponerlo en forma de video perfecto me dejan saber y cuídense y disfruten su semana y nos veremos adiós de la piel